TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Expoambiente es la mejor vitrina que empresas que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente hemos encontrado. Encontramos oídos, encontramos empuje, ganas. Expoambiente para nosotros ha sido una vitrina extraordinaria. No solo por los visitantes, ha sido por los empresarios con los que hemos intercambiado opiniones, experiencias, por todos los funcionarios que nos han rodeado, nos han llevado como empresa líder, como una empresa que están haciendo. Nos hemos sentido como aquellos niños consentidos a los que les están cuidando el paso, a quienes les están enseñando a dar cada paso. Ustedes van a correr, pero vamos despacio. Eso nos ha hecho sentir Expoambiente. Muchas gracias y ojalá se replique muchas veces este tipo de actividades, porque son enriquecedoras, enseñan muchísimo, nos ayudan a divulgar nuestra idea, nos ayudan a llegar a un sinnúmero de público que tiene ganas de conocer problemas ambientales y soluciones. Muy bueno. Un evento extraordinario. Hidroherbal Tota es una empresa que se encarga de la producción, transformación y comercialización de productos naturales a base de plantas medicinales. Trabajamos con ortiga, romero, sábila, manzanilla y preparamos champú, jabones, humectantes, cremas, humectantes, gel antibacterial, aceite de naranjas, pomadas, ungüentos, productos naturales para el cuidado del medio ambiente, de la salud y belleza de las personas. Expoambiente es un espacio que debió hacerse hace mucho tiempo, gracias que esta administración sí toma en cuenta que es en el medio ambiente que podemos lograr un desarrollo sostenible. Boyacá no tiene fuentes de empleo porque no hay empresas, pero sí podemos generar empresarios. En nuestras instalaciones cada semana atendemos estudiantes principalmente desde preescolar hasta posgrado y hemos sembrado en ellos una semilla para que se logre aprender un poco de cómo generar una empresa en Boyacá, pero lo podemos hacer sin necesidad de contaminar, sino ligados a los productos ambientales como los que estamos hoy presentando en Expoambiente, que realmente hay cosas muy importantes para mostrar. Primero que todo, muchas gracias a la gobernación, a la dirección de medio ambiente que nos abrió un espacio en este lugar para dar a conocer un poco más acerca de nuestra empresa, para saber un poco más acerca de nuestros servicios. Ha sido un buen escenario para hacerle caer en cuenta a la gente sobre la importancia en el medio ambiente, todas las empresas ponentes, cada uno con sus servicios, con sus productos y pues obviamente ha sido una tarima de gran importancia y gran trascendencia con grandes invitados. Excelente, el espacio maravilloso, los están muy buenos, la organización ha sido muy buena gracias a la gobernación por ese espacio para poder fomentar nuestros productos, productos boyacenses. Estoy muy agradecido también con el sistema de medio ambiente que ha implementado la gobernación, porque eso nos da parte de nosotros que nos enfocamos en la parte ecológica, en dar a conocer nuestros productos y aparte de eso, pues también contribuir en la calidad del medio ambiente de Boyacá.